Bien, pues buenos días. Además, la clase de hoy se dividirá en dos partes, probablemente está dedicada a las consideraciones que se pueden hacer sobre los orígenes evolutivos de la música y también del lenguaje en todas las especies que llamamos humanas. Entonces, aquellas que se llaman homo, que hoy las veremos y el próximo día las completaremos, son nuestros predecesores. ¿Hasta qué punto se pueden remontar estas cosas? Pues ese es el tema. Es decir, la música como tal, no, si la no digo elaborada con la besta, pero incluso como la de chibus o pueblos tribales, más simple, o el habla, el lenguaje, pues no se encuentran en ninguna otra especie viva. Digo viva porque el Neandertal ya no está vivo, y ese sería el tema dentro de dos clases. Si hablaba, tenemos una flauta suya, y puesto que hablaba, perdón, puesto que algún tipo de conducta musical tenía, pues ese es el debate actual. Hasta el otro día el Neandertal era considerado una especie de, como muchos de estos en la arqueología tradicional, pues los contempla como una especie de, en su cénit de la teoría famosa de Eva, muchos pretendieron en el siglo pasado, que a todos estos los incluyeran con los monos, y no con los humanos. Esta es una historia que le he contado con el tomito. Bien, pues la clase de hoy versa sobre estas cosas. En qué momento, no todas las capacidades cognitivas que tenemos los humanos, sino las que estoy citando, música, canto, en fin, comunicación vocal, pero con cierta entonación o de otro tipo, pues se puede rastrear. Hay otras grabaciones similares en el canal, que ya les he dicho que se dan, y esas son las que han ido para el curso y ya está. Esto solo es una actualización. En primer lugar, sentar el primer principio, es decir, que no somos como hasta el siglo pasado, o incluso hoy defienden los creacionistas y otras personas. No somos ángeles caídos, como decían los mitos, etc., sino más bien simios erguidos, perdón, simios evolucionados. Es decir, lo curioso, hoy en día está claro, no discute nadie lo de Darwin. La idea de Darwin, de la evolución, es la idea más revolucionaria que ha habido jamás, porque afecta a todas, a las galaxias, a las neuronas, a los bichos vivos, pero realmente la evolución no es nada. Es lo que queda, las cosas van ocurriendo y lo que queda es no que queda. Con todo, lo curioso de este tema, de la idea de Darwin, no es que dejase ya sentado para siempre la inevitabilidad del proceso evolutivo. Es inevitable, una vaquita, una vaquita, y se cruza con un torito o con otra vaquita, los seres vivos se van produciendo, las cosas van evolucionando y se van modificando y eso, y ahí detrás no se observa ninguna mano inteligente, ni consciente, ni ninguna causa definida. Lo curioso, digo, del tema no es eso, sino que consiguiera plantearlo y sentarlo a finales del siglo XIX, en mitad del clima del sistema metafísico que era el occidental, donde estas cosas, pues, vamos, son un mazazo impresionante y hasta hoy. Lo digo por lo siguiente, para ser una especie que nos calificamos inteligente, aunque decimos inteligente, pues hemos tenido poco éxito en ponernos de acuerdo en qué cosas son las que nos hacen únicos. Ahora les mostraré algunas cosas. Unos han dicho que el bipedalismo, cuando empezamos a andar erguidos, pues eso fue lo que dio origen a la revolución del cerebro y con el tiempo al lenguaje, las herramientas y esas cosas. Otros han dicho que el lenguaje, otros incluso ciertas habilidades cognitivas, que este es el problema de fondo, porque realmente nos hemos separado tanto de otros climates, no porque se nos hayan modificado los huesos o la cadera, etc. Eso son consecuencias al cabo de mucho tiempo, sino en virtud de procesos mentales, culturales, etc. Quiero decir, la arqueología tradicional, hoy vamos a presentar, las dos grandes pasas, presentamos el modelo tradicional, y hoy, para contar un momento, presentaremos la otra parte. Hola. La arqueología tradicional, pues se ha empeñado en ver la historia de la evolución humana como una relación de huesos que se van modificando y ciertos tipos de herramientas que se han encontrado con herramientas que son, ¿no? Siles, peribuscos, etc. En vez de en virtud de procesos realmente de organizaje, de comunicación cultural, etc. Imaginemos a los aborígenes australianos, cuando llegó el capitán Cuker, los ingleses, esos 1700, más o menos, poco después, tipo se va, poco después, Charles Burney, y todo eso. Ahora, imaginemos a los aborígenes australianos, se entienden a W blanco, ellos ya cantaban, esos coros electrónicos que cantan por miles, en Oceanía, por eso, pero al margen de eso, pues un año después de que hubieran conocido al hombre blanco y sus maravillas, y sus parcos, y su tecnología, pues se enteraron que un gran sabio inglés, en la lejana Inglaterra, la Darwin, había descubierto, al cabo de mucho esfuerzo, y es verdad, se pasó 25 años de su vida con el Beagle, que era el vato que llevó por todo el mundo, recogiendo todo tipo de visitos, de plantas, clasificándolo todo, anotándolo, dibujándolo, dibujando todos los esqueletos, tenemos decenas de miles de páginas de la mano de Darwin, y están todas en internet, se están subiendo, o sea, todavía hay una fundación que se dedica a eso. Pero aquí va, imagínense la sorpresa de los indígenas australianos, cuando se enteraron, 100 años después de que pasaron a los europeos, que un gran sabio había descubierto que los animales y los humanos, estaban relacionados, una cosa que es evidente para los cazadores, y por fin, para cualquiera, pues quién sabe desde cuándo, quiero decir, todos tenemos, incluso las aves, tenemos cuatro extremidades, por ejemplo, el lipedalismo, pues la mayor parte de aves son vípedas, ahora les mostraré como las tres o cuatro causas principales que se han aducido para explicar la evolución del cerebro, y más adelante el lenguaje, esas cosas, pues prácticamente están presentes en todo el reino animal, igual exactamente no, pero por ejemplo en la libertad de estación, pero así con todo, tienen su cadera, su clavícula, sus cloacas, su cabeza con sus dos ojos, es decir, esto es evidente para cualquier cultura ancestral, pues desde, bueno, tú abres los bichos y ves que hay costillas, entonces sentirás a lo mejor un bicho diferente, pero esas cosas no quitan. En el dibujo, la ilusión es de un belacentrista, Pierre Belon Dumans, Petrus Belonius, que no Manus es el nombre en latín, al que Paulo, el famoso Paulo, que seguidamente denominó el profeta de la anatomía cómica. No fue el único, hubo muchos belacentristas que se dedicaron a esto. Es decir, una verdad evidente, para, pues para Homo, los neandertales, por ejemplo, y sus antecesores, Heidelberg, estuvieron aquí desde hace 800.000 años hasta hace 28.000, Heidelberg y Neandertal, que son las dos especies sucesivas, y cazaban los mayores mamíferos, los más peligrosos, mamíferos, brújolos, les daban caza, pero no de uno en uno, como en algún documental he visto, un neandertal cazando un caballo a perl, que se dice aquí, o sea, se tira el cuello del caballo, lo tira al suelo, y luego ya cuando está en el suelo llega otro, ya lanzadas los documentales, y lo que cada cual ilustre por ahí, pues yo eso no lo sé. De lo que sí sé, es de lo que voy a hablar hoy, y ese es el tema. Quiero decir, por ejemplo, en el caso del bipedalismo, pues la mayoría de aves andan a dos pies, siempre con las patas traseras, claro, y algunas especies también, ahora lo aclaré, este es el mono obviador, ahora lo comentaremos, pero lo que intentaba decirles, el bipedalismo, pues todas las aves y muchos mamíferos, aunque no vayan a dos pies, dirigen su marcha sobre las patas traseras, porque, pues, canguro, que sí, hay muchos. También lo que llamamos otros sistemas de comunicación, lenguaje, etc., no como nosotros lo usamos, pero desde los mensajes complejos del pulpo y las sepias, que son unos códigos en color, claro que hablarán de aparearse y de dónde está la prasecia, no digo más, pero desde ahí, hasta algunos primates como chimpancés, y bueno, pues que ahora los veremos muy rápido, que aprenden sistemas simbólicos, como lenguas de gestos, o a manejarse con pantallas, con símbolos, objetos geométricos, con colores, ahora lo mostraré muy rápido, pues prácticamente todos los sistemas de comunicación que usamos los humanos están en uso, no digo como yo lo estén haciendo, sino cual que la música. Hay una cacatúa en la selva, pues hay varias de esa especie que buscan un tronco hueco, hueco y un palo, que no pegan en cualquier drama que se posan, sino que buscan un tronco hueco y allí se monta la criatura y agarra el palo y comienza a percutir. Es una conducta de cortejo, para través de más, etc., pero es un movimiento de ritmo, claro. De hecho, muchas cacatúas en YouTube se ven patadas. Nosotros tenemos una también, y el otro día tenía una botella de vino a medio llenar, un vaso vacío y un espejo detrás en la pared. Y estuve un rato dedicándose con el pico a picotear en los tres. Eso andaba diferente. Cuando digo conducta rímica, digo que se ajustan en YouTube, hay muchísimos. Las cacatúas y algunos loros. Aparte de eso, los delfines, cuando nadan en bandana, que también se sincronizan. Pero aparte de ellos, pues las ranas, que es una sincronía, pues claro, simple, los grillos y esas cosas, y las luciérnagas con la luz. Ningún otro animal sincroniza sus movimientos, se ajusta a los movimientos del grupo, salvo nosotros. Salvo quizás, bueno, si cazaba en grupo, no es que cacen bailando, pero ahora llegaremos a todo. Hoy no hablaremos de Neandertal, pero quiero decir, algunos de estos sistemas, los más complejos, que son los de los monos que he citado, perdón, de los grandes simios, chimpancés, gorilas, que aprenden estos códigos, pues incluso superan en cierta complejidad alguno de nuestros códigos, pues están más o menos al mismo nivel. No digo el lenguaje de gestos, pero sí la expresión corporal. Tampoco digo la dapsa ni el teatro, que es un sistema más complejo, artístico, pero la expresión gestual, bueno, estos animales a lo verán, y si quieren ver más, yo no me voy a parar, solo los voy a mostrar o decir un par de cosas, pero en el canal hay sesiones sobre esos temas. Otro aspecto a considerar es que nuestros ancestros, no estos, estos no son nuestros ancestros directos, pues han estado, llevamos colegiando fósiles, y piedras sorprendentes, como cristales de cuarcita y cosas así, pues la prioridad de más de un millón de años. Sabemos porque se han encontrado piedras de estas en yacimientos, algunas de las que les mostraré hoy o el próximo día. El próximo día veremos una serie de objetos, no muchos, que están más allá de la edad que se atribuye a sapiens, de lo que aquí está el modelo estándar. El modelo estándar, bueno, el modelo estándar, que va a ser los huesos encontrados, es decir, el hueso más antiguo, el resto más antiguo de homosapios que se ha encontrado, tiene 195.000 años, no tiene más. Y la teoría fósil estándar, pues acepta 200.000. Es decir, los más conservadores dicen que antes de este momento no hay lenguaje, no hay conducta musical, no hay cognición, no hay nada de eso. El modelo estándar acepta poca variación, que es lo que dice que es estático, desde hace dos millones de años, más o menos. 2,5. Donde todas las especies que ustedes van a ver son en esta clase, todas tienen área de broca y área de bernique, es decir, la estructura cerebral que soporta las conductas complejas. Si yo quiero, motoras digo, si yo quiero hablar, tendré que decir lo que quiero decir en un cierto orden, no voy a meter las palabras, pero entonces me diría lo que quiero. Si yo quiero tocar la sonata, creo ser, le ve to en paro bienín, y soy bienista, pues tendré que colocar los dedos en un cierto orden si no tocaré otra cosa. Si quiero bailar, si quiero escribir, cualquier patrón motor de conducta que tengo que hacer cosas, pero complejo, es decir, que tiene que ser ordenado en cierto modo, eso es el área de broca. Por ejemplo, cantar, por ejemplo, hablar, por ejemplo, escribir, por ejemplo, bailar, todos los que he citado y alguno más. Mientras que todo lo que ustedes comprenden, ahora mismo, ustedes igual que, pues es área de verníque, que es otra. No son exactamente centros aislados, hay más complicación, pero básicamente es como lo estoy describiendo. Pues todas estas especies tienen esas cosas, pero el modelo tradicional, que se llama de la Eva primordial, ahora no he ido a hablar de eso, o por la Eva mitocondrial, que también lo llaman, pues dice que, que es que lo de estos dos millones de años, como, pues sufrió pocos cambios en su promisión, de hecho lo definen como está tipo, y que ahí no ocurrió básicamente nada, aparte de dar gotes, no es siempre, pero ya se lo he dicho. Heidelberg, 800.000, 330.000. Su sucesor, su heredero genético, directo, su descendiente, Neandertal, de 330.000, hasta G-28.000, aquí abajo, además, pintaba algunos garabatos que tienen que prender, que han aparecido hace poco la colonia Neandertal, pues tenía una flauta, aunque algunos la discuten, dicen que era uno que lo mordió, de todo eso ya lo verán ustedes en el vídeo, y ya vemos. Pero según el modelo estándar, pues ahí no ocurrió nada, como Mota, que dice José Mota, hubo momentos de la historia, no han visto, en que no pasó nada, y se queda ahí matando moscas, como el diablo, que dice, cuando tiene nada que hacer, mata moscas con el rabo. Esto que vemos aquí, es el mono aullador, es chiquitín, pesa 7 kilos, esto es, aquí van 5 centímetros, más o menos, tiene unos grandes sacos, este no canta, solo aullado, no, se llama mono aullador, los cuadros son los autoretratos de Da Vinci, que decía con frecuencia que él no se ocupaba de grandes cosas, y grandes teorías, ni de la mística, ni de la gran poética, ni de los espíritus, sino que él se ocupaba de las cosas bajas, decía, decía que las cosas a las que él dedicaba su tiempo, todas tenían pelo, y corrían por el suelo. Después también decía que el quinto elemento que andaban muchos buscando en la antigüedad era la mentira. Eso dijo. Estos sí, estos sí son imágenes cantores más cercanos a nosotros, se llaman jibones. Verán, en los vídeos que van a ver, también van a ver cosas de esas cosas. veanlos como una clase, entiendan de qué se habla allí, y yo no les voy a preguntar por el nombre de las especies, ni de los somos, este no es el objeto de este cosa. Ellos son los jibones, aquí hay uno cantando, hay unas once o doce especies, pero es el único primate vivo que canta, él y nosotros. Si Neandertal cantaba o no, pues eso, hombre, sorprendente sería que tuviera una flauta y no cantara. O incluso que encontráramos una etnia sapiens, en la selva o donde fuera, pues que cantara y diera palmas, pero no bailara. O viceversa, que bailara y que hablara, pero que no entonase nada ni diera palmas, y no, esto evidentemente no puede ser. Y cuanto más atrás no vamos a ir al tiempo, evidentemente más trabadas están las conductas. El problema de fondo es la sincronía vocal, es decir, que nos ajustemos todos a chillar al mismo tiempo o a hacer lo que fuere. Este, en este caso, los jibones ustedes ya verán, pero este cuadro está aquí para indicarles cuándo se separaron. Hace 30 millones de años kilobates, que son los jibones, se separaron de los demás grandes simios. Estamos ahora en lo más alto de la evolución del primate. Todos los demás monitos están todos por aquí atrás. Hace 30 millones, lo tengo aquí, pero tampoco hace falta que... Yo si quiero, nos detenemos un momento y toman, ¿no? En fin, esos son datos que se pueden ver. Lo que quiero decir es, hace 30 millones de años el único primate actual que canta, cantan en huesos por parejas, por familias, y cosas así, con estructuras. Eso es. Por ejemplo, la sintaxis. La sintaxis no está en el reino animal. Cuidado, hay ciertos pajarillos cuyas... Y las ballenas, cuyas canciones y temas no tienen la sintaxis que yo estoy utilizando, con agentes pasivos y todo. Pero si tienen una cierta sintaxis musical que consiste en estribillos que se repiten, y también algunos de estos animales. Pero en cualquier caso, ellos se separaron y siguieron cantando porque probablemente su ancestro ya cantaba y nosotros y otros seguimos en la dulzima, nosotros no. Y fuera, ¿no? Hace unos 15 millones de años y 16 se separaron los orangutanes que no cantan. Hace 11, 13, se separaron los gorilas que tampoco cantan, pero ahora verán lo que aprenden algunos. Sí, les entrenamos, claro. En su estado natural, el simio está feliz en su árbol, come y se dedica a los simios y a las simias. Pero nosotros a veces entrenamos a estos animales, a los primates superiores para comprobar estas cosas. Y ahora se lo muestro. Y al final, hace unos 7 millones de años, se separó Pan. Pan es el chimpancé y el bono. Es decir, humanos modernos y todas las especies que nos precedieron de homo y más, alguna más que veremos, que ya andaba de pie hace 5 millones de años, pues todas estamos aquí, mientras que los chimpancés y los bonobos siguieron su camino por otro lado. ¿A dónde voy? Voy a que entiendan que se separe quien se separe, siempre por encima de esta línea hay un antepasado, un ancestro, no digo que sea homo. Homo solo podemos hablar a partir de 2 millones y medio de años, más o menos, en el momento que encontramos evidencia de estas estructuras, herramientas. Antes no podemos hablar de homo, además que el australopíteco no está considerado ni signo, nadie se atreve a decir que sí y ahora iremos documentando. Bien, pues este es el asunto, si quieren los datos yo en cualquier momento se los doy, no tiene más importancia, 30, 14, 10, 15, algunos dicen 8 o 7, es lo que se hace, ah, perdón, aquí, si pances, 6 y 7. Es decir, se supone que en estos últimos, desde que los separamos de pan, han existido unas, aquí no dice bien, 36 especies de primates homo, de las cuales hemos encontrado más o menos la mitad, unas pocas más. Desde el 2000 aquí se han descubierto tres nuevas. Si leo en cualquier libro anterior al 2000, pues claro, no es imposible que tuviéramos noticia de ellas. Este es otro, no tiene más importancia, es más antiguo. Es un tipo de simio que ya subía a los árboles y bajaba, pero es para que vean que la mano moderna ya existía y con hasta el Opitecus que la lo veremos también. Esta mano no es de ellos, esta mano es moderna nuestra, de su edad fija. Esta es una mano de Opitecus, los huesecillos, sin que era moderna, que podía, que la prensil, y no. Aquí tenemos otro, bueno, ahora veremos algunos, algunos bastante feos, no sé, veremos reconstrucciones que ha hecho National Geographic, Institutos del Mundo, en un momento, ahí no los pararemos, se las mostraré. Se han publicado hace pocas semanas, en internet las pueden encontrar, en los digitales, o en el video, está por ahí, en varios, yo lo he visto en varios. Para que nos vayamos acostumbrando, este no va directamente a la línea Homo, está antes de dos millones y medio de años, pero quizás para algunos sí, para otros. Y este es el chimpancé, el chimpancé común, como chita, que hay dos familias, chimpancés y monogos. De los monogos no voy a hablar ahora, porque ustedes sí tienen, se lo comentan, son muy promiscuos, eso sí que lo saben, eso es lo que la gente sabe, son muy inteligentes. Ahora veremos a un par de monogos que han aprendido miles de símbolos, y reconocen miles de palabras en inglés. Para empezar, ella es Guasho, ya murió hace un par de años, y ellos son, no recuerdo exactamente los nombres, porque no los veo todos los días, siempre lo siento hablando, pero son Tatu, Dar, Moja y López. Ella fue un experimento que a mitad del siglo pasado los Gardner, un matrimonio de primatólogos, llevaron a cabo. Es decir, a principios del siglo, en 1900, generas décadas, hubo varios experimentos con chimpancés, yelkes y otros, que intentaban entrenarlos para ver si podían hablar, y podían articular. Uno de los casos más famosos es el de Vicky, que se llamaban con K, Vicky, y hubo mucha polémica, y Vicky, al cabo de muchos años y de mucho entrenamiento, pues consiguió aprender cuatro palabras, K, PAP, MAM, y la otra no me acuerdo, pero eran todo monosílabos, con inclusivas, y no me acuerdo. Tiempo después, se hicieron varios, no fue la única, desde principios de 1900. Pero a mitad del siglo los Gardner se plantearon otra cuestión, pensaron, ¿y si no tuvieran conexiones directas con la laringe, con las cuevas, con la lengua, etc., como si tenemos los humanos? Y después la neurología ha mostrado que en efecto así es. Ellos conjeturaron que acaso no tenían esas conexiones, pero observaron que claro que gesticulan mucho los hijos, bueno, bueno, tienen esa fama, lo imitan todo, las personas han visto fumando cigarros, cocinando, disfrazados, pues hace prácticamente unos tiempos hasta prácticamente de todo. Y pensaron, ¿y si tratáramos de enseñarles lenguas de gestos? Aguasho fue criada como un bebé humano, de hecho en compañía de su propio, creo que era la niña, hasta una cierta edad igual, aprendían a los igual, fueron igual, y no se hablaba en su presencia, pero en presencia de Aguasho jamás se abre que esas son las instrucciones de los criadores. Y aprendió lenguas de gestos. En el momento de morir no tengo el dato ahora, hace unos años, pues creo que se acercaban al millar. O sea, tengo datos, es decir, no es que aprenda todo lo que sea de un sordo en lenguas de gestos, ni que entienda todo lo que yo le pueda decir por lenguas de gestos, porque tú hablas, porque la evolución, ni nada, pero se mató, los ha aprendido, no solo es con el inglés, había algo, pero ahora veremos otras cosas. El asunto con Aguasho es que cuando ya acabó el experimento y los Larnes se hicieron mayores, pero hay un experimento, pues iba a ser destinado a un famoso biológico, o en fin, instalaciones así, y Roger Fow, el alumno de doctorado de los Larnes, este libro está en castellano, si lo quieren consultar, primos hermanos, o sea, Roger Fow la acogió en su casa, la apuntó, hasta que consiguió crear un centro para alojarlas, y al cabo del tiempo, primero estaba Guasho solo y otros primates, pero al cabo del tiempo le trajeron compañía a Guasho, que son estos cuatro, a los cuales jamás ningún humano les había enseñado lenguas de gestos, pero con el tiempo, Guasho les enseñó, no les enseñó ASL, que es el idioma del American, American Sign Language, les enseñó lo que Guasho sabía, es decir, por los gestos que había, ella en cambio es Coco, es una gorila, con K, todo, pueden teclear en YouTube, perdón, en Google, comprobar todo lo que quieran, ella es Coco, una gorila, que lo mismo, fue entre, no sé si es Patterson, que es la que la lleva, quizás sea una de sus ayudantes, aprendió también lenguas de gestos, reconoce, no recuerdo, decirte, varios miles, Coco sí, varios miles de palabras en inglés, no es que las reconozcan, este Coco y los que van a ver en un momento, sino que comprenden acciones, pues, ciertamente complicadas, es decir, le digo, ve al cuarto de al lado y tráeme lo que sea rojo que esté en el estante, y en la lingua, no animal, no sé qué decir, con todos los respetos, va, y te lo trae, es decir, responde a las preguntas de los cuidadores y hace peticiones, lo que no hace ninguno de ellos, ninguno de los que voy a mostrar, ni estos, o los que vienen después, es formular preguntas, para aprender, cosa que los humanos hacemos ya desde, incluso antes de saber hablar, ya estamos entonando, creciendo peticiones, pero no de dame, que eso también, dame, como que qué pasa, sería la traducción al estado adulto, es decir, una conducta que es universal en humanos, súper precoz, la conducta aparece incluso antes que la propia vocalización y después, pues si no lo saben, la pregunta, la entonación de las preguntas es el universal lingüístico más potente, más grande que existe, pues eso, eso es lo que no hacen estos personajes y tienen su contrapartida, los niños salvajes, ahora hablé de un momentillo de ellos, pero veamos primero al resto de la familia, Coco, además de haber aprendido lenguas de gestos y comunicarse con sus cuidadores y ellos, el animal, sí que hace peticiones, dame esto, quiero lo otro, vamos a jugar, vamos aquí, vamos allá, pero no hace preguntas del tipo, ¿por qué esto? ¿por qué lo que hacemos? Coco además de eso, pues hay documentales, creo que han traducido alguno al castellano también, que va a estar en YouTube, pues le encanta ojear revistas de moda, sobre todo de moda y probarse sombreros delante del espejo, los grandes simios se reconocen ante un espejo, los elefantes también, los elefantes también y alguno más que se me está olvidando ahora también, pero el resto de criaturas pues parece que no, bueno, pues aquí tienen dos ya, WASHO se escribe WASHOE, W-W-A-S-H WASHOE, Coco con K, gracias WASHO, gracias Coco, aquí vemos a otro personaje, es un bonobo, se llama Pan Malisha, este lo mismo, pero en este caso utilizan otro sistema, también Pan Malisha reconoce, pues no recuerdo el número de miles ahora, los que sean todos, es decir, no tiene el mismo léxico que un bebé, de hecho los humanos a partir de los dos años nos disparamos y en torno a los siete o ocho años seguro que tendremos ya, pero vamos, sin ninguna duda, pero eso está ahí, es decir, Pan Malisha aparte de reconocer varios miles de palabras en inglés y cumplir las peticiones que se le pide, que eso implica cierta gramática, porque no es lo mismo darle el sombrero a María que María te dé el sombrero, todas estas acciones tienen ningún problema, pero este es un sistema diferente, que existen los siguientes, aquí estos son símbolos oscuros y duros, es decir, son triangulitos de colores, son garabatos geométricos, ahí la manzana no aparece, eso se llama, si aparece, eso se llama iconicidad, de iconos, eso lo veremos en la próxima clase, que tres tipos de iconos hay, de donde pudo venir que los humanos asociásemos las formas, los tonos y esas cosas en algún momento, pero entienden lo que está pasando, el animal se maneja, tiene varios miles, creo que son dos o tres mil de estos símbolos, se maneja a una velocidad sorprendente, seguro está pensando, ya Manuel, pero como saben donde ha tocado, y esas cosas, grabándolo y luego mirándolo, bueno, hay una versión electrónica, aquí la vemos, que está con Manisha y creo que es Kanzi, pero no me acuerdo, es otro, que también, a Kanzi no lo voy a mostrar, pero también, lo mismo, no es cosa sorprendente, hay una versión electrónica, que se ve un poco mejor, los garabatos, con un, o sea, una pantalla de ordenador, con cambio, como que no hay duda, donde ha tocado el animal, entienden lo que estoy diciendo, bueno, el animal, este es Pan, no, este es Bonobo, este es Pan Paniscos, el sin parecer es Pan Trobe. Bueno, pues, gracias Pan Marquista, el más mayor, gracias Pan Banisha, gracias, creo que es Kanzi, pero no estoy seguro, Kanzi es el otro, esos son los más, los más habilidos, los que más han aprendido, después hay otros experimentos, que yo ahora no voy a hacer. ¿Y lo han aprendido, a través del condicionamiento clásico, o cuál era el método de aprendizaje? Eso se usaba antes, ahora no sé, con los animales, también recompensa, y eso sí, así, sí, no, hay quien dice, que todo esto es, el automatismo, ahora les mostraré, alguna cosa más guacho, en una ocasión, perdió a su, a una cría, que tuvo, se pasó tres o cuatro días, repitiendo a los cuidadores, el gesto dolor, 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 vean el vídeo, tienen que ver un vídeo, yo les dije, pueden ver el uno o el dos, en el dos hay más vídeos, o sea, que guacho, se han de tres cosas, ese es de los orígenes, de la música, y bueno, véanlos, y cuando los hayan visto, si quieren, seguimos hablando. Hay otros que no voy a mostrar hoy, otros experimentos también, con símbolos, sobre un panel, Lana, Sara, otros, y bien sobre más, yo les digo. Este año se grabará una conferencia, en el Observatorio Superior de Alicante, sobre estos personajes, con más detalle, todos los que estoy mostrando, los que no voy a mostrar. El colisionamiento operante, también lo usamos con los humanos, desde chiquitillos, y abrimos a salvo, los ejércitos y otras corrientes de pensamiento, no te digo nada, yo no veo nada en donde una cosa, hay nada en donde otra. Pues tenéis que saber, si el animal piensa, o es una mente inerte, en el que no, simplemente rebota por el mundo, si tiene emociones, que las tiene, etc. Bueno, vean el vídeo, después hablaremos. Esta sección ya acaba, eso es realmente, aquí no están todos, pero son los principales, los que veremos en un momento, Australopithecus, un metro veinte, más o menos, Lucin, la famosa Lucin, pero que ya andaba a dos pies, es decir, hacían las dos cosas, los Australopithecus, todavía podían trepar a los árboles rápidamente, y nosotros, espero que también, aunque ya no tuviéramos el, claro, porque si viene una portilla con el pelo, más práctico en subir, te da un árbol, pero Australopithecus hacía las dos cosas, cuando estaba en el suelo, andaba a dos pies, y pasaba buena parte de su vida en los árboles, pero acumulaba piedras, ahora diremos algo, las lanzaba, este es Homo habilis, yo creo que el habilis es posterior, es anterior, Homo habilis, Homo erectus, el hombre de Heidelberg, que es un antecesor del Neandertal, era más alto que nosotros incluso, y más alto que el Neandertal, el Neandertal, que tenía más capacidad craneal, cerebral incluso, que nosotros, para ahí circula una novela, que fue un beso, el Neandertal se llama, que dicen que eran mudos, pero que eran telepatas, que tenían los pariutales, no era más fácil, a mí me gusta la ciencia ficción, me encanta, y la historia ficción, y algunas novelas que son buenas también, pero eso no me gusta, yo les pregunto, hombre de Heidelberg, Neandertal y nosotros mismos, pero nosotros no venimos del Neandertal, sino que el Neandertal y su predecesor, Heidelberg, y nosotros venimos de un ancestro común, hace un millón de años, que probablemente sea Homo erectus, Homo erectus se extendió hace 300.000 años o menos, uno de los objetos que les mostraré, en la próxima clase, tiene que ser Homo erectus, porque tiene 300.000, el otro 400.000, y nosotros, no estábamos aquí, 1.000 o 200.000, bueno esta es la visión oficial, que es la que voy a cuestionar este año, este simplemente aglutina la historia, la comprime, pues los últimos, digamos que por aquí, pues los últimos 15.000 años, si quieren, todo comprimido, si el sexo que ven por ahí está, vamos, está desde siempre, pero si no, no estaríamos aquí, quiero decir que no solo los bonobos, nosotros también somos bastante promiscuos, y esto es común de todas las especies, aquí no hay mucho, pues en un momento empezaremos, o sea el problema, lo he intentado plantear al principio, para la evolución del lenguaje, de la cognición, y de la, todas esas cosas, no es como se han ido modificando los huesos, luego lo voy a repetir, porque los huesos se modifican, por presión selectiva, al cabo de mucho tiempo, es decir, que para cuando encontramos, la conducta documental, es decir, que haya evidencia de ella, viva o no, pues esa modificación, eso viene produciéndose muchísimo tiempo atrás, por ponerles un ejemplo, en el caso del Neandertal, que dicen, es que no se ponen de acuerdo, los paraantropodos, hay gente que dice esto, hay gente que dice lo contrario, son un ejemplo, para los más conservadores, que son Chomsky, la escuela inglesa, digamos así, pues el lenguaje, el habla, pero también la facultad del lenguaje, no es lo mismo, pues no tiene más de 200.000 años, algunos solo 50.000, en torno a 50.000, que es cuando empiezan a aparecer las primeras escrituras represtes, se habla de una especie de Big Bang, de la conciencia, explosión creativa, así se llama, eso es la profesión inglesa, pero, por ponerles un ejemplo, no digo en el Neandertal, sino también en nosotros, pues entre 50.000 y 150.000, dicen que apareció el lenguaje, los menos conservadores, para antropólogos mundiales, de la memoria, después de ahí se cita todo, por si alguien quiere que yo sea, pues Folk, o muchísima gente, principalmente la escuela alemana, pero también muchos norteamericanos, pues 2.000.000, es decir, que si atendemos a lo que nos dice la ciencia actual, pues entre 200.000 y 2.000.000, pues para eso no hacían falta tanto antropólogo, no nos están diciendo nada, realmente, incluso a veces el mismo autor, estos que hablan de la explosión creativa, en el mismo artículo da tres fechas, 30.000, menos de 50.000, pero más de 30.000, 60.000, en el mismo artículo, si sobre lo que está más cerca, ni tú mismo te puedes pedir, en fin, yo estoy poniendo las piezas encima de la mesa para ver si se puede preordenar el cromovo y el problema se puede plantear mejor, este es el primer axioma de la matemática, el primer paso para resolver un problema no es encontrar la solución, oye, se des la bomba, luego descansa, sino plantearlo correctamente. Bueno, aquí tenemos a parte de la familia, no se asusten, algunos son muy feos, luego se los mostraré en las reconstrucciones, muy rápido, que no se lo quise. hominidae, realmente somos homininos, homininae, la línea que viene desde el Chimparceo la está a nosotros, homininae, con n, mientras que todos los simios que les he mostrado, los grandes, son hominidos, eso sí, hubo muchas más especies, claro, pero no sabemos de ellas. Aquí vemos algo de lo que les decía, este cuadro es del Smithsonian, el Museo Smithsonian de Nueva York, perdón, no sé si es nada de Nueva York o de Washington, me parece que es, no me acuerdo, ¿viste? Y aquí vemos la secuencia evolutiva de los últimos 8 millones de años, pero en sentido inverso, a lo que es normal, es decir, este es el presente, aquí estoy yo como media perilla, a veces me la dejo para hablar de estas cosas, porque todo esto está lateralizado, el control motor del que he hablado antes, para tocar, escribir, esas dos estructuras siempre están en un solo misterio, es otro tema, en el canal Sikiru también. Este es el principio, y aquí, hace 8 millones 7, aquí tenemos a Chita, consolando a Tarzán, no sé si se ve muy bien, Tarzán está, es Johnny Weissmuller, está lloroso, y Chita se tapa, imita su pesar, y le consuela. Chita murió en Alicante, hace 10 años, acabó sus días ahí, pintando cuadros, cuando se jubilaron del cine, yo me enteré en Alicante, me contaron, los profesores de ahí, los alumnos de ahí, un menidor me ha dicho, creo que hace un par de años o tres, que murió mucho más. Esto es hace 7 millones de años, cuando las especies que llevaron, a los chimpancés y a los actores, y sus ancestros, se separaron de las que llevaron con el tipo O. Este por ejemplo, que está aquí, se adelantó, que tiene 6 y pico millones de años, y andaba a dos pies. La teoría estándar, hasta el otro día se decía, que hace 2 millones y pico de años, la sabana africana, la selda africana, se deforestó, hasta la gran medida. Y entonces, los primates ancestrales, tuvieron que bajar al suelo, esta es la teoría, que sí que se deforestó, o sea, que eso no se estaba haciendo. Los registros geológicos, son ciencia exacta, o casi exacta, mientras que la historia no. Pero claro, aquí hay un simio, no lo voy a llamar homo, porque no, no sé, que andaba de pie, de abajita también, una capacidad craneal, muy reducida, inferior a los 500 de los chimpancés, aquí hay otro, Ardi lo llaman, Ardipithecus ramingos, la llaman Ardi, pero lo mismo, hace 4 millones y pico de años, andaban de pie. Andaba por ahí, y era sus cosas, buscando sus hierbas, y comiendo los lagartos, y todo lo que ya había, de estos no hay herramientas, ni nada, son, son simios. Mientras que Lucy, que sí que habrán oído hablar de ella, le pusieron el nombre, cuando descubrieron, de noche estaba, en el campamento en África, estaba sonando en la radio, los Beatles, Lucy, y mezca, hay video, y por eso le pusieron Lucy. Es una hembra de australopite, ya he dicho algunas, ahora las veremos mejor, pero esto es hace casi 3 millones de años. Solo encontramos rastros de esto, esto es en los endocastos, un endocastos es el molde de un cráneo, eso lo sabemos, cuando hay un cráneo entero, se rellena, no se rompe, porque es una pieza arqueológica, pues se hacen modelos, y después se rellena, eso es un endocastos, eso pueden hacer endocastos cocleares también, gracias a lo cual, Arsua, y estos han demostrado, que Neandertal y Heidelberg, hace 500.000 años, oían, con precisión, en la misma banda que nosotros, que es, donde, entre 4 y 6 kilómetros, donde transcurren todos los idiomas hablados, eso es otro tema de la próxima clase. Nuestra historia empieza, después, hasta lo que te digo, la del linaje humo, pues más o menos por aquí, y ahora yo no voy a entrar en las especies, apenas yo que ya la conocen, y esto que hay aquí, es un objeto, que veremos también pronto, en la siguiente clase, que tiene la friolera de 1.600.000 años, pero que no se lo habrá encontrado por ahí, en la zona, mira, no, está, se nota en el yacimiento, Nea de Learky, la hija de Richard Learky, y los Learky, y los Learky, son los números 1, de la tabla de entropía mundial, desde hace décadas, son niños, todo se dedica, muchas gracias, ella es la que lo encontró, ya lo veremos, aquí tenemos a Sadelantropus, arriba, se encontró aquí, y una reconstrucción de su aspecto craneal, y este es Ardi, se encontró aquí, de momento hay dos especies, encontradas, 5 millones de años, este es Ardi, una reconstrucción de Ardi bajitos, aquí se les representa en forma de crías, jugando, pero a dos pies, claro, esto es lo que os intentaba decir, que la geología, es una ciencia bastante exacta, es decir, se pueden seguir, se reconstruyen escenarios, gigantescos y catástrofes, y esas cosas, pero muchísimo, porque, esto pasa en África, a veces, cubifora, por ejemplo, son cientos, varios cientos de kilómetros cuadrados, donde hay un montón de fallas, tú vas andando, y de repente, el suelo se ha unido, y ahí aparecen, estratos que tenían que estar, o mejor, 15 o 50 metros, bajo el suelo, y en otro sitio, los encuentras, ves que si, en fin, todas estas cosas, estas medidas, son abastras, prácticamente contadas, mientras que lo que estamos, intentando reconstruir, de la evolución, o la propia historia, no sé si lo dije aquí, creo que fue B, que te voy a comprobaré, se dice, que ni siquiera Dios, puede cambiar del pasado, pero los historiadores pueden, esto dijo el fulano, pues claro, reconstruyendo más las cosas, o inventándose las escenarios, y nos entendemos más, ahora sí, aquí está, es el Antropos, él es Ardi, ella es la señora Ples, Mrs. Ples, se escriben M-R-S, Ples, con los S en Google, no era, esa es una Australopithecus, también hembra, ella es Lucy, y ellos todavía no son humanos, pero, eran biperos, oye, porque he hecho a B, algunos dicen la biperestación, otros han dicho, pero realmente, pues ahí andamos, a ver, por dónde salen las cosas, mientras que todos los que siguen, a continuación, sí que son Homo, él es Homo ergaster, Homo habilis, el hombre de Manisi, Homo erectus, Homo antecesor, Neandertal, perdón, Homo antecesor, hombre de Heidelberg, y Neandertal, él es Miguelón, lo llaman así, es el cráneo de Neandertal, más completo que existe en el mundo, y es de aquí, de Alta Puerca, del norte, su haga, y todo es esto, y este chiquitín que hay aquí, es el hombre de Flores, una especie nueva, que nadie conocía, y se descubrió después del 2000, y se extinguió hace 12.000 años, Flores es una isla que hay cerca, entre Borneo, las costas de Asia y Agustaria, que nunca ha estado comunicada, hay otras, no es la única, hay varias ahí, ahí nunca ha estado comunicada, por el suelo, es decir, los que llegaron ahí, llegaron, hace unísimo tiempo, de los pichos incluso, había elefantes, enanos, ratas gigantes, y el hobbit, lo llaman el hobbit, porque es un chiquitín, no es enano, o sea, no es enanismo esto, tampoco es pigmeo, como los pigmeos actuales, es como un homo, bueno, tiene también rasgos arcaicos, es decir, herramientas, probablemente pieles, habitaban cuevas, el resto, el resto más antiguo, que se ha encontrado allí, tiene 800.000 años, y se cree que viene de homo erectus, eso intentaba hablar de santo, es decir, antecesor, Heidelberg, y el Neandertal, no dan sapiens, sino que sapiens, y ellos, ellos sí, es decir, el Neandertal viene de Heidelberg, hace 800.000 años, y antes está antecesor, a su alga de nuevo, y antes está erectus, que una línea, una línea, un linaje fue el suyo, y otro linaje, fuera el que fuere, fue el nuestro, pero que se quedó en África, esta es una teoría, hace 200.000 años, hubo una nueva migración, como hace un millón, el Ectus también, salió de África, ha lesído algo más, y ese es el que dio origen a los sapiens modernos, pero huesos de sapiens modernos, pues el momento no hay más, el más antiguo es ese. La hipótesis de la eva mitocondrial, que es la hipótesis estándar, la que más gente hace, pero la que hay gente muy importante, en la QT, que me escribió especificando aquí, y a través de los hombres también, dice que la especie sapiens, que tenía un antecesor, que tampoco precisa en África, claro, de algún sitio vendría, de los árboles caernos del árbol, no lo puede ser, hace 200.000 años, por alguna razón, esa eva mitocondrial y los suyos, por alguna razón, que tampoco se explica, se tornó tan distinta genéticamente, que ya dejó de poder cruzarse, con las otras especies que había, que había, a ver mostrén alguna. No solo eso, sino que empezó a expandirse, se impuso, porque claro, era superior, esto es lo que dice la teoría, por alguna razón, que no explica, era superior al resto de especies, y en poco tiempo, poco más de 100.000 años, ya ocupó África, y después, durante los siguientes 100.000, Asia, incluso Europa, y fue desplazando a todas las restores de especies, por ejemplo, los neandertales, que estaban aquí, pues 700.000 años, y las hizo desaparecer. ¿Y las exterminó? O algo así, ¿listo? Pero, esto ya se lo digo, aparte de la validez del modelo, que tiene poco a su favor, salvo el common sense, lo que dicen, etc., aparte de la validez del modelo, decía, de esta, a veces se oye, ¿no? que en la verdad se extinguió, porque nosotros somos una especie agresiva, y yo no lo niego, la historia está llena de ejemplos, con nuestras propias, congéneres, y con otras culturas, incluso, oye, se siguen viendo cosas así, genocidios, y ese tipo de barbaridad, pero hasta hoy, no hay ninguna prueba, en ninguna parte, en ningún día sin ningún día, nada, de combates entre cráneos, hendidos, nada, esto ya lo veremos. Estos son nuestros amigos, estos no son reconstrucciones fieles, o más bien artísticas, pero en un momento les mostraré las fotos, y ahí acabaremos la clase. Bueno, yo me he puesto aquí, de sujeto erguido, porque claro, eso es lo que se dice, si la bepedestación fue el origen, y hasta el otro día se decía, que dos millones de años, que la sabana, pero claro, cuatro millones antes estaban Arti, y seis millones antes estaba Salamantropus, y otras, que eran aparecidas. Ella es la señora Pless, ella es Lucy, a partir del cráneo, este es Homo el Gaster, que ya percutó los estos, ya tienen estas dos estructuras. Lo que hicieran, es decir, si percutían con más o menos precisión, pues es el registro lítico, pero de todo lo demás, que no queda registro, bueno, lo que quiero que entiendan es, si esas estructuras aparecen hace dos millones de años, como los huesos, eso significa que la presión selectiva, que las ha hecho crecer, es muy anterior, no es al revés, es decir, no nace una criatura, con el hueso modificado, y a partir de ahí se especializa, sino que las criaturas, estamos hablando de evolución, más que las criaturas, por una determinada presión selectiva, porque no hay nada que morder, van perdiendo la dictadura, pero no al revés, pues eso es lo que estoy diciendo, en la evolución de la, en el desarrollo cognitivo, pues claro, la ecucesis estándar, a todas estas especies, no les atribuye, nada, más que producir piedras, y un poco más. Bueno, pues aquí los tenemos, el hombre de Manisi, también se descubrió hace poco, en torno al 2000, Manisi está en georgia, Bergáster ya tiene industrialítica, Abilis también, el hombre de Manisi también, este es Homarectus, este es Antecesor, este es el hombre de Heidelberg, este es el hombre de Andertal, y este es el hombre, y este representa precisamente, la preferencia manual, es decir, el hecho de que, la habilidad para cantar, para bailar, o para tocar, se controla, no he dicho que esté ahí, se controla, desde el hemisferio izquierdo. Esta simplemente es una plastilina, que se come en muchas especies, para ilustrarlo grosso modo, Australoquitecus, palos y piedras, ahora diré algo más, de Australoquitecus, Homo, hasta en aquí, perdón, Homo habilis, que ya, además de piedras, las talla un poco, y ciertos huesos también, Homo erectus, que es este de aquí detrás, intentan pintar la piedra un poco más elaborada, con más punta, con más, y al final Neandertal, se han saltado a Heidelberg, y antes eso, y al final nosotros, con las herramientas, ya con cuchillos, el cuchillo lítico, más antiguo, que se ha encontrado, en la tapuerca, hasta ahora, hasta ahora, con el cuchillo, no es como los de ahora, es una piedra larga, un bifaz, afilado, tiene 850.000, o sea, aparecía hace, antes de ver, publicarlo, este es Australopithecus, aquí vemos un cráneo, un cerebro, claro, reconstruido a través del molde, y los tipos de piedras, esta es toda la máxima tecnología, que se ha encontrado, asociada a Australopithecus, estamos ahora, antes de 2 millones y pico, antes, antes de, porque a Australopithecus, no se le admite como, no se le llama homo, no se sabe, lo que se sabe, es que, era el primero, que sabíamos que andaba erguido, las huellas más antiguas que tenemos, son de Australopithecus, está claro, no hay rastro del pie, de los primates, era bípedo, pero se sabe que pasó, también habitaban los dos, y además recolectaba piedras, recogía piedras, y las reunían, sus yacimientos han aparecido piedras, y también algún objeto, que les mostraré en la próxima clase, que para qué, acumulaba esta, bueno, que daba saltos, y que chillaba, que chillaba seguro, porque esto antes, no me había olvidado, aparecía por aquí, es decir, no se olviden, que todas estas especies, que les he mostrado, tienen voz, yo no digo que puedan hablar inglés, o que, pero voz tiene, los simios, que entrenaban los psicólogos, no pueden hablar, porque no tienen conexiones directas, como las que yo estoy citando, neurales, pero voz tiene, chillar pueden, y modular, como hace el jibón, el jibón, bueno, mete unos cantos, que no te digo nada, duran 10 minutos, tienen estructura, cuando digo estructura, no digo gramática, como la nuestra, pero ahí hay una estructura, bueno, ustedes ya, ya se documentarán, de un modo general, porque en sus yacimientos, aparecen, depósitos de piedras recogidas, y acarreadas, ¿para qué? Pues probablemente, para, está claro que es para orientar, no se sabe, o no se puede decir más, si eran para matar, que apuntaba ya, tenía tal control ya, de puntería, bueno, si te dan la cabeza, está claro que te pueden matar, lo que estoy intentando decir, es que no, no consta que las usara para cazar, sino que estos animales, y alguno incluso, de los que vienen después, ya como, no eran cazadores, cazador era el Heidelberg, hace 800.000, hasta hace 300, y después en Leandertal, que es su especie, y nosotros también, sobre cuando fuera, cuando fuera, pero de las otras, no está tan claro, lo que sí les digo es, lo que se cree, es que las usaba, pues para orientar, por ejemplo, a predadores que se acercan, a tu cueva, a donde estés viviendo, o también para practicar, lo que se conoce, como carroñeo agresivo, o confrontativo, que esto es diferente, de comer carroña, probablemente, hasta lo que te, pues ya lo practicaba, y también el Gaster, y también a Bilis, el Gaster, antes que nos lo he dicho, esta, es la primera especie, a la que se le atribuye, un cierto, grado de lenguaje, capacidad de vivir, con sus crías, con los niños, con los bebés, etc. digo, el carroñeo confrontativo, agresivo, existe en lo siguiente, no es que yo voy por ahí, y me encuentro, yo no, vamos en grupo, porque andar solos, en estas épocas, es muy peligroso, somos bípedos, nos vamos desplazados, pues tenemos que comer, no es que nos encontramos, un león que está comiendo, si lo encontramos, hacemos lo mismo, sino que seguimos, a los leones, a distancia, porque sabemos que esos cazan, esos comen, si no comen hoy, comen mañana, es un gran carnívoro, como leones y otros tigres de sable, que ha habido muchos, y de todo tipo, grandes, felinos, esos, comer, comen, si no hoy mañana, además cazan, por ser grandes, de modo que, o sea, que no es que, a ver si encontramos un león, sino que yo aprendo, a seguir el rastro de estos animales, aprendo sus huellas, por iconis y por lo de los iconos, la próxima clase, por la forma de la huella, claro, y los vamos siguiendo, en esta instancia prudente, ¿con qué fin? Con el fin de que, cuando ya ha cazado, y ha comido, ya se ha comido una pata entera o dos, pues claro, el león está harto, en ese momento nos acercamos, pero, todos los que somos del grupo, chillando, y tirándole piedras, porque si vas tú solo, a lo mejor un león, se me va a levantar, y a este le meto un viaje, y a este no me molesta más, pero si lo tantos, y gritando, incluso gritando de forma sincrónica, como algunos autores han planteado, a la vez, pues como hoy pasa, lo que los cazadores, los bichos están durmiendo, en la selva, para la hogar a su desarrollo, en la noche, y aparecen cienes de gúmenos humanos, pegando con latas de estas, que ahora sonan más incluso metálicas, chillando con antorchas, porque ahora la gente se va. El carroño confrontativo, no se puede practicar individualmente, es decir, tú tienes que esperar, que el animal ha comido, y después convencerlo, de que le es más práctico, largarse, que quedarse comiendo, encima, si le das en la cabeza, pues lo puedes matar, que eso, que australopithecus acumulaba piedras, y las lanzaba, y probablemente practicaba, el carroño, confrontativo, eso es casi seguro, si daba botes sincrónicos, y chillillos sincrónicos, al hacer eso, eso, es especulación, pero los chimpancés, también hacen eso hoy en día, no sincrónicamente, ellos gritan todos a la vez, todos a la vez, alman unas bullas impresionantes, percuten con palos en las ramas, en las raíces grandes, pero no es exactamente eso, lo hacemos un poco, aquí ven, hay un artículo, que en el canal lo verán, que ocurre en Tantropology, ya tiene unos 40 años, de Vital Lindenston, que propuso eso, cantaba en Australopithecus, cantaba, en ese vídeo, están diciendo aquí, es decir, modulaba, el sonido de sus cuadras, totales, en un sentido tonal, sin entrar a la antena, sin entrar, es decir, hacia arriba, hacia abajo, etcétera, esta es una, la gargantijilla, que subió, uno de estos de Twitter, hace, el año pasado, cuando la grabamos, entonces, es un montaje, parece ser, es un particular, es decir, que la acción yo, desde pequeñito, y el animal, pues con él, está confiado, o sea, tiene su mano, y le da de comer, y un vídeo, entonces, en un determinado momento, la puso así, que estaba recostada, con el tronco, con el tronquillo, y el tío le puso, así que ya la había cavilado, y andaba, una especie de fotógrafo profesional, eficiente, o sea, que no es un montaje visual, sino que realmente, es una gargantija, y tiene una hoja, o es una imagen, es una figura retórica, pero tiene una simbota, y eso lo contaba él. Aquí tenemos a Australopithecus, para una de las cosas, que les quería contar, conocemos al menos, cinco o seis especies, de Australopithecus, todas las anteriores, a dos millones de euros, aquí se muestran tres, esta es otra parecida, la que hemos visto antes, para que entiendan, que Australopithecus, también, tenía una mano ya, moderna, y un pie, moderna, aunque parece que era, todavía, una especie de simio, este es el de antes, que ya lo han visto, que también se ha demostrado, lo mismo, falanges, y ya creo que sí, vamos a empezar a ver a la familia, rápidamente, y con esto acabaremos, bueno, la media perilla, ya lo acabaré explicando, ya saben, para que la gente entienda, que somos, creemos dos mitades, pero el control motor, el director de la orquesta muscular, está en suelo nular, empezaremos por aquí, no sé si lo que antes, bueno, ahora la quito, no voy a dejar en YouTube, tampoco, bueno, yo me uso de, espero no estar escandalizando a nadie, en estas épocas, andábamos desnudos, bueno, esto es Sapiens, ella es Lucy, es una reconstrucción de, de Lucy, la auténtica, yo quería recordarles algo, solamente repaso los apuntes, por no olvidar de nada importante, todo lo que he citado, lo veremos el próximo día, lo del dogma, lo he aclarado, lo entienden de, no sé si hay veces por ahí, aunque hay algunas excepciones, que han empezado a cuestionar estas cosas, pero muy seriamente, bien, pues empezaremos un paseo, con Lucy, desde hace dos millones y medio de años, hasta tiempos muy recientes, este es el que les he mostrado antes, a Antropos Chalensis, Tomai lo llaman, 6,8, esta es la reconstrucción, de su vulcana, ya se hizo que algunos eran, ciertamente feos, y eso es otra cuestión, estas cosas se pueden hacer, el rostro de Neandertal, se ha reconstruido, en la misma parte, se les mostró en muchas fotos, probablemente, como era, por la forma de los huesos, las cavidades de los huesos, esto es CSI, esto es ciencia forense, según lo que sean de pronunciadas o no, a mí me da mucha información, si se las medidas, de con cuánta fuerza, si insertaba ahí ese hueso, o ese cartílago, qué tamaño aproximado podía tener, son cálculos, claro, ya lo sé, pero en fin, lo que sale no es un simio, si me encontraran mi cráneo, dentro de dos mil años, entonces, mi uno de estos, pues, no lo han visto en CSI, se les ponen aquí, unas cositas, van rellenando, pues al final, a lo mejor no saldría yo, pero salía mi primo, que se parece bastante, mi primo, José Rafael, el joyero que hace, por ahí, dicen que nos parecen, es verdad, una nariz bastante prominente, así de lado, y eso es lo que quiero decir, más que él sea así, pero vamos, tampoco era como nosotros, bueno, él, él, no sé si era él, no sé, por Tumai, era bípedo, por supuesto, chillaba, los únicos mamíferos, los únicos, que no tienen poderes vocales, son los delfines, pero eso es por otro lado, se me va a hacer un montón de chasquillos, chiquillos, eso es otro tema, al otro no lo tenemos, a Ardi aquí, pero sí, a Australopithecus afarensis, es decir, Lucy, y la señora Pless, en este caso, este ejemplar, tiene 3,2 millones de años, este es otro, le habéis dicho que tenemos 5 o 6 especies identificadas de australopithecus, tenían mucho dimorfismo sexual, parece que los machos eran muy grandes y las femeninas más pequeñas, pero también hay otros que dicen que no, que eran dos, que esos son dos especies diferentes, y todo andará, nos irán contando las cosas, esta sí es la señora Pless, 2 millones y medio de años, parece que tenía este aspecto, pues no muy diferente a, a un chimpancé actual, o algo así, el volumen craneal de los australopithecus, 500 centímetros, no ha llegado, el de los chimpancés actuales, 500 centímetros, el del hombre de flores, el joven que se extinguió hace 12.000, 480 metros, o sea, que en este caso parece que el tamaño, no importa, sino que son, es lo que dice el principio de la clase, lo que importa es, cómo procedió, cómo pudo montarse con el tiempo, durante todo este tiempo, la evolución cognitiva, el desarrollo cognitivo, y no el hecho de tener una nariz más pronunciada, o una cresta aquí, o una, o una, o una, ¿cómo se llama? o una supraórbita aquí, que los neandotales la tenía, os veremos la próxima semana, o en dos, esta es la que les decía, esta es una nueva especie, se ha publicado esto hace un mes escaso, aunque ya estaban descubiertos en el 2013, que se llama Homo naledi, ella es Lucy, está claro, pero este es un cráneo nuevo, una especie nueva, no saben si es un australopithecus, todavía la han llamado Homo, en parte también era bípedo, se ha publicado hace nada, no es un mes, pero pueden encontrar ya muchas cosas en el interno, y tiene una, aquí tenemos su aspecto, tal como se le ha reconstruido, en fin, feo será, pero ya no tiene aspecto de, de simio, de simio, ya no estoy intentando meterme con los simios, al contrario, tengo mucho respeto, por las criaturas que les he mostrado, ya lo tenía, pero desde que se está escuchando, el caso es que, digo que es especial, porque aunque todavía no se ha establecido, con precisión, la fecha, cuántos años tiene, por los rasgos, si se salta, es tipo erectus, tipo solopithecus, antiguo, la capacidad craneal muy reducida, 500 también, pero el caso es que todo apunta, las medidas morfológicas, los estratos y lo que han publicado, han publicado tres o cuatro artículos muy gordos, en revistas, muy gordas, apuntan a que tiene más o menos esta edad, pero resulta que no es que enterrarse a sus muertos, eso no lo sabemos, los neandertales enterraban a sus muertos y los cubrían de flores, de polen de flores, pero de flores distantes, no que vamos a enterrar y lo que pille y lo tire, no, no, polen acarreado, claro, clasificado, Heidelberg también, eso es otro tema, ya lo veremos, en este caso estamos hablando de uno minino, de los tiempos del australopithecus, que en una cierta, es que es la de la cueva, creo que no la he traído, no, no la he traído, es decir, en una de sus cuevas, en una de sus cubetas de este yacimiento, esta es en África, al fondo había una cavidad de 25 centímetros, por la que si entrabas no salías, ni los exploradores podían entrar ahí casi, y ahí acumularon un montón de individuos, todos de la misma especie, de muchas edades, y parecía una especie de, parece, y eso es lo que nos, lo que nos tienen que acabar, aclarando pronto, no estamos diciendo un rito funerario, pero, claro, cuidado, recuperaba a sus muertos, eso es lo que intento decir, no los deja, se ha muerto, pues ya se lo comerán los cuervos, que es lo que hacen todos los animales, yo lo entiendo en parte también, es decir, el animal no tiene más recursos, pues pues puedo hacer, sintiéramos algún día a un cuervo, a un animal, acarreando un cadáver de su propia especie, no para comérselo, sino para protegerlo, pues había que plantearse otras cosas, pues aquí, con más razón, a Mona Lady, yo me estoy diciendo que entierra a sus muertos, pero, ni ellos lo han dicho todavía, pero esto es lo que, ahí hay un montón de huesos, de un montón de individuos, de todas las edades, de esa misma especie, de hecho es la especie, de la que más huesos juntos se han encontrado, y esto tiene que ver, claro, con las conductas, si esto ocurrió, si esto se muestra que es así, pues aquí hay un precursor, de lo que llamamos conducta ritual, fue un hebreo de enterramiento, él es Joseph Jordania, es un personaje muy importante de Georgia, un psicólogo, también se dedica a la música de la evolución, lo veremos pronto, en un par de clases, tiene libros en inglés, y al día dedicaremos su tiempo, pero él ha propuesto en su último libro, una nueva hipótesis, él por supuesto está a favor de muchas de estas cosas, que cantar como cantan las de cantantes, no, pero que, y él no, y mucha gente, los códigos vocales anteriores al habla, artículo, tenían que ser, más tonales, más vocales, esto ya cascaron Rousseau, Condillac, y a Batista Vico, los ilustrados, los románticos, esto es de cajón, lo que es muy moderno, es la capacidad de articular, los signos no pueden articular, pero, aprenden códigos simbólicos, que es lo que estoy diciendo, es bastante gordo, porque, si no tuvieran función simbólica, ni la posición, también, no es ilusionada, igual que la maestra, cómo iban a poder entender, que el triangulito es no sé qué, y que los otros no sé, no solo aprenden sustantivos, verbos, activos, montón de cosas, por ejemplo, este es el lolo, este es el, se llamó nuez de coche, pero, ¿cómo era? Guash, la de antes, guash se acuerda, llamó en la ocasión, hay muchos ejemplos de esto, en el libro de Fuss, llamó al hielo, que nunca se le había enseñado, piedra de agua, tenía el concepto piedra, tenía el vocablo agua, a lo que vamos, Joseph Jordanian ha propuesto, no respecto a esta especie, ya lo había propuesto, hace un año y pico, en su último libro, que acaso homo, hubiera sido, homo no, los que estuvieran en el principio, por ejemplo, Monaledio, que fuera, acaso esta conducta de, entrar a los muertos, fuera una conducta que se pudiese explicar biológicamente, es decir, una especie de primates, que ha decidido, hacer pagar caro, a los predadores, que coman humanos, es decir, yo no podré impedir, como grupo, claro, si no estoy hablando de individuos, siempre somos grupos, si no, no sobrevivimos, yo no puedo impedir, que el señor león, me mate una cría, o me mate y me se lo coma, pero lo voy a hostigar, lo voy a perseguir, no lo voy a dejar comer, si puedo, y cuando se vaya, recuperaré su cadáver, y llegaré a ese punto, es decir, lo haré desaparecer, hasta donde sabemos, Heidelberg, ya le he dicho, los 800.000 sí, Neandertal sí, nosotros sí, Flores se extinguió hace 12.000, ya nos lo contarán, si encuentran algo así, o no, pero esto, claro, es una idea, pues, muy revolucionaria, porque podría explicar el origen, de los ritos fúnebres, o de las creencias, así, al menos, en tu propia especie, sobre una base biológica, es decir, que estaría al alcance de cualquier hominino, no hubiera, no hubiera ido que esperar, hace 50.000 años, a que emergiese la conciencia, o el pensamiento abstracto, o todas esas cosas que dicen las colombianas, que son del otro día, y que no tienen nada que ver con la evolución, si tenemos 2 millones de años en el siglo moderno, pero esta conducta podría explicar, podría situarse en la base de esto, es decir, una especie, no digo primate, que lo somos, de hominino ancestral, por ejemplo, o monaledi, o por ejemplo, o gilfera, en un determinado momento, igual que otra especie animal puede decidirlo, puede decir, yo recupero a mis muertes, incluso ha propuesto el canibalismo, ahí, es decir, que el primer, no niega que el canibalismo se pueda practicar cuando hay hambre, como también se puede ocurrir, pues en el Perú, unos acrientados, y en determinadas tereos años, sino que, cuando no puedes, porque estás lejos de tu cueva, cuando el muerto te ha pillado, ahí en mitad de la semana, y no puedes acarrearlo, tu objetivo es impedir, es decir, conseguir que las demás especies aprendan, que homo es un plato muy caro, que puedes comer homo, claro, si te lo encuentras, no te lo vas a comer, el hombre que campa, pues ahí, lo que pasa es que, como ella homo es cerca, ese plato te va a costar muy caro, incluso la muerte, porque tú no estás comiendo, pero si tienes 15, usted lo quita el curso, o monaledi, tirándote piedras, como te dé una, me te dé una dos, tú estás muerto, y otros animales similares, pueden aprender a decir, bueno, así aprendemos todo, es decir, los pajarillos saben, lo que son las serpientes, aunque no pueden hablar de una explicación intencional, y las serpientes, no sé yo si sabrán, lo que son los pajarillos, no lo sé, pero, es decir, la idea, digo, es importante, y es revolucionaria, ha propuesto no solo enterrar a los muertos, sino incluso comérselos, cuando no puedes darles enterramiento, o acaso, cuando hay que irse de allí, rápidamente, o arrastrarlo, como un primer paso, para lo que llamamos, bueno, mucho más adelante, ¿cierto? Ritos, yo no estoy diciendo que esta gente, porque eran gente, pues, tuviese ritos religiosos, etc., o creencias similares, a las que tenemos nosotros, lo que estoy diciendo es que, esto es plausible, esto no es, no es nada loco, ni sensable, que una especie, no de cualquier especie, es una especie que tiene manos, en fin, que anda, que tiene ya, que sabe tirar piedras, se defiende, que sabe ahuyentar, vamos, que se enfrenta, no se esconde ese story, que en un determinado momento, toma la decisión de, una conducta nueva, es decir, yo voy a retirar, los cadáveres de los míos, y voy a impedir, que se lo coman los cuervos, las serpientes, los escarabajitos, las rocitas, y los leones, bien, pues, él es Joseph Jordania, lo retomaremos, cuando hablemos, de la polifonía tradicional, tiene otras teorías, a partir de estas, vinculadas con la música, con los orígenes, de la música y el lenguaje, y ya le haremos cumplida justicia, bueno, vamos a ver que nos dice, si Omona Ledi, metía intencionalmente, a los muertos ahí, pues, ya hay una conducta intencional, relacionada, yo no sé con qué, si con Dios, con la religión, con los ancestros, porque los primeros tipos de formas de religión, probablemente fueron, recordar los ancestros, o en fin, ahí se dicen ya muchas cosas, que yo no voy a entrar, pero Omona Ledi, probablemente, tiene dos millones y medio de años, pero irán pronto, no lo voy a dar, aquí tenemos de nuevo a Joseph, pero por la sencilla razón, que es de Georgia, y Omo, el de Manisi, que he dicho antes, la localidad esa es Manisi, en Manisi había humanos, hace ya, un millón y cuatrocientos mil años, de hecho se encontró en una cueva, se cree que es una familia, porque hay cinco o seis individuos, y cada uno es de una edad, y eran cazadores también, tenían herramientas, etc., parece ser que hubo una erupción volcánica, se refugiaron en una especie de luta natural, pero aquello se llenó de ceniza, y ahí se trajo, pues como Omo Georgicus, de todos estos, veremos un poquito, lo tiene la clase siguiente, y la de siempre, como es de Georgia, o sea, el de Manisi está en Georgia, y él también, y es nuestro invitado de honor, hoy, porque ha propuesto el canibalismo, y el hecho de retirar, o sea, retirar a los muertos de la propia especie, e incluso con un señor se hace falta, con objeto de enseñar al resto de animales, que Omo es un plato demasiado caro, pues por eso le he puesto otra vez aquí, también, porque su título, uno de sus títulos tiene ese título, habíamos hablado antes de las preguntas, los chimpancés no formulan, estos animales, entrenamos, no formulan preguntas, los niños salvajes, los he citado antes, pero no he llegado, tampoco, no sé si saben eso, Víctor, es el más famoso, hay en la película de Truffaut, que se llama El pequeño salvaje, hay un periodo crítico, si el humano no es expuesto al habla, o a cualquier idioma, o escritura, o lo que fuera, es decir, no solo en la modalidad auditiva, sino en cualquier modalidad, o al lenguaje de texto, antes de los 14 años, más o menos por ahí, pues la ventana se cierra, y Víctor jamás aprendió a hablar, Jacques Hittar, que era el psicólogo contemporáneo de Napoleón, también un amigo de él, cinco años, cuatro o cinco horas diarias, cada día, sin parar, intentando, le enseñó muchas cosas, pero, hay otro caso, Geni, más crudo, una niña que encontraron, esto es muy reciente, la tenían encerrada con un animal, en un cuartillo allí, la echaban de comer, la limpiaban con una manguera, esto es Geni, esto sí hay un documento, Geni, se escribe, Geni, en la historia ha habido más niños salvajes de este tipo, y a todos les pasa lo mismo, Geni igual, no pudo aprender a hablar, de ese sí que está en castellón, el de Víctor no lo sé, la película se llama El pequeño salvaje, en tiempos de Napoleón, bien, pues decía eso, que como los animales, estos animales, que sí que aprenden, códigos simbólicos, no formulan preguntas para aprender, esto es, hasta ahora, eso no ocurre, y los niños salvajes, Víctor, ni Geni, ni todos los documentados tampoco, y decía que Joseph tiene un libro, precisamente, con ese título, ¿Quién hizo la primera pregunta? Who asked the first question? ¿Quién hizo refiriéndose a qué especie fue, la que primero, bueno, yo no digo preguntas como yo estoy haciendo ahora, con interrogantes ni nada, sino una petición de información, que no es la cría que dice, dame pan, dame plátano, porque los simpaces también hacen eso, lo primero que te ven en el zoo, es poner con la mano, y el gesto de dame es, hay ciertos gestos, y ciertas entonaciones vocales, que son patrones comunes, no voy a decir a todo el reino animal, pero en fin, el ascenso y el descenso, y la entonación, pues significa cosas, es un ejemplo evidente para todo el mundo, los perros, cuando quieren darles, hacerles sentir pena, o denotar que están tristes, o detectan que ustedes están tristes, porque tienen emociones, claro, ahora no solo que las tienen, sino que intentan comunicarlas, silban con la nariz, pero hacia abajo, y si oye, pues cuando saben de alguno más, cuéntemelo, los perros a veces, hacen estas emisiones, de chingidos, o sin vidos, exactamente, no es como el ladrillo, no es la boca abierta, pero el contorno es descendente, es como cuando un bebé llora, no lloras hacia arriba, preguntas hacia arriba, entonces no lloras hacia arriba. Bien, pues, gracias Joseph, en un par de clases, volveremos a él, ya con temas de musicología, ciertamente, en la evolución ya no insistiremos más. Este es Omar Volfensis, que vivía en África, por los tiempos, de Amor Gaster, también a veces lo llaman, Amor Gaster, el nombre, se lo puso Alex Eyev, un lingüista, y para el antropólogo famosísimo, el de Rusia, que también fue profesor, de Joseph Jordania. Aquí tenemos al zingh antropus, lo llaman zingh, en Olduvai, en África, también, este valle aspecto, estos dos, vaya aspecto, pero bueno, porque nos han pintado calvos también, ¿no? Esas otras, nos hace parecer un poco, pues aquí tenemos tres, falta alguna, ya os lo diré, este es el niño de Turcana, un millón seiscientos mil años, esto es aquí en España, en Granada, en Londres de Orce, durante mucho tiempo se discutió, si el trozo de cráneo que se había encontrado, era de un équido, unos decían que era un caballo, otros no, pero al final se han encontrado herramientas, y claro, las armanitas corresponden a lo mismo, hay tres yacimientos, aquí los tiene, Tentamicena, Barón, Coro, y hay artefactos ahí, de un millón seiscientos mil años, aquí tenemos a Homo erectus, el presunto primer gran migrador, desde África, en una primera oleada, se fue por las costas asiáticas, y llegó a Borneo, y llegó a Flores, luego navegó, luego de haber oído una tormenta, y agarrado un tronco, y yo diría, vale, agarrado un tronco, tendrían que ir al menos, un erectus y una erectus, porque si no, no iban a encontrar allí, bueno, tampoco lo sé, eso no lo saben nadie, pero que, navegación no quiere decir, como lo hacemos ahora, navegación quiere decir, que hay un lugar infranqueable, y tú, por el medio que es uno, bastantes de los tuyos, habéis pasado, bichitos y granas, pueden pasar por el aire, con las tormentas y los huracanes, pero humanos, vivos, no, es decir, que erectus, probablemente, ya coloniza, esto lo llaman colonización, el hecho de fabricar herramientas, el hecho de establecer, ya, lugares de habitación, el hecho de usar el fútbol, el hecho de cazar en grupo, todas esas cosas, hoy en día, se consideran, proxys se llaman, es decir, indicadores de, lenguaje o cognición superior, hasta el 2000, con el modelo de la EVA, hablábamos al revés, decíamos, la caza, cazar en grupo, eso fue lo que, esa era una de las teorías, eso fue lo que, obligó a los humanos, a comunicarse más, claro, para ser más preciso, y eso, con el tiempo, llegó al lenguaje, pero hoy es al revés, si encontramos una especie, que caza en grupo, es que tiene lenguaje, lo que significa un problema, quizá no sea un indicador seguro, pero es un indicador, bastante fiable, y el hecho de colonizar, intento expresar, colonizar, no quiere decir, erectus no salieron, 500.000 erectus, todos juntos en plan, ejército de Atila, esto no es así, ni siquiera en bandada, sino que, los animales, y las criaturas, nos damos reproducción, formamos familias, grupos más o menos grandes, nuestros hijos crecen, se van a otro sitio, y con el tiempo, debe que, si se predica a eso, es de nosotros, dicen que somos una especie, de homínidos, orantes, de sábiles, esta es la versión oficial, que hace 200.000 años, pues nos dedicamos, a escamparnos por ahí, a hacernos, a hacernos el amo, y es verdad, hoy no hay ninguna específica, de homo, y todo lo que queramos, averiguar, tiene que ser, por procedimientos, los historiores, evidentemente, no les entierro huesos, ni objetos, ni nada, pero, busco lo mejor que encuentro, y después lo hago, y quito quién lo dice, y dónde. Aquí tenemos, al hombre de Coace, que este sí que es moderno, pero, fíjate el pedazo de, este sí es cromeñón, nuestro, aunque el yacimiento, tiene 400.000 años, de momento, el resto humano, más antiguo, es 100.000, y este es Miguelón, que les he mostrado antes, Miguelón de Atacuerca, y esta es la reconstrucción, que han hecho de Miguelón, que era diestro, claro, eso me lo he dicho antes, todas estas que estamos viendo, esto se va por el registro líquido también, que no le da diestro, y probablemente entre las leptales, había la misma proporción, de diestros que entre modernos, humanos modernos, 2 de cada 3, mentira, 99 de cada 100, diestros, tenemos esas estructuras aquí, y 66 de cada 100 zurdos, también las tienen en el mismo lado, y hay un porcentaje de zurdos inversos, esto es genético, ya es genético, pudo empezar, de un cierto modo, pues, porque tiro mejor con la derecha, a lo mejor, las piernas, o porque percuto mejor con la derecha, como nuestro registro lítico, la mayoría de piezas, están percutidas desde la derecha, igual, en el mismo pedrusco. Bien, pues, creo que me has llegado al final, nos queda el hobbit, este es el hobbit, el hombre de flores, lo llaman el hobbit por eso, porque es chiquitín, un metro escaso, cuatrocientos ochenta y tantos centímetros cúbicos, hombre de flores, flores es el hombre de la isla, y este es el viejo de la chapella, o sanz, es un espécimen viejo, desdentado, estaba mutilado también, a partir del cual hicieron las primeras reconstrucciones, que tenían rectales, en torno a los años 1920, y por eso sacaron unos abarrantos impresionantes, caltes, sin cuello, por eso ya hablaremos, es cristalante. En los últimos 52.000 años, que es la edad de la flauta de Neandertal, tenemos otra flauta, las muestras de Colmañón, cuando vean la sesión, pues me lo cuentan y hablamos de lo que quita. Las muestras de Colmañón son más modernas, 38.000, 40.000, y hay otra de 72.000, de aquí, bueno, ahora no se ve, pero aquí, en el norte de Marruecos, en Libia, en la cienaica, que tiene 72.000, pero en el momento, como no hay huesos asociados, no se sabe si es Neandertal, eso lo verán en la clase esa, ahí se ve. Lo que estaba diciendo es que, en los últimos 50.000 años, pues había al menos, al menos digo, cinco especies humanas, cuando digo humanas, digo homo, que corren por esa línea, desde 7.000 meses, cinco, porque aquí ni está el hombre de Denisova, que es de aquí, ya lo veremos en la próxima clase, también en el reciente, el Hobbit está, porque se extinguió hace 12.000 años, estaba vivo, y homo erectus está, porque según algunos se extinguió hace 300.000, pero según otros hace 40.000, y el hombre de Denisova, que me he citado aquí, que está más o menos por noembolía, que lo veremos muy rápidamente en la próxima clase, ese parece ser que se extinguió hace 40.000, estaba vivo, además, porque ahí tienen huesos de hace 40.000, y herramientas y huesos de hace mucho, y ponen con los restos, y es la misma especie, no es Neandertal, no es Saphis, no es Erectus, es una nueva especie, se ha secuenciado, se ha podido hacer análisis genético, del Neandertal también, y de Saphis está, de S de 40.000, y se ha visto que los tres procedemos, o sea, que no vienen de los Neandertal, el hombre de Denisova no tiene nada que ver, ni con la Eva primordial, de los 200.000, ni con nosotros, ni con el Neandertal, ni con su predecesor, Heidenberg, sino que, con Erectus sí, es decir, que en alguna migración anterior, de Erectus, esto es porque se hace, en los últimos dos millones de años, ha habido migraciones, en el sentido que he dicho, los movimientos, las cosas se van ocurriendo, se van desplazando, al menos dos de Erectus, una hace un millón y pico, otra hace un millón, unos cientos mil, que es la que dio origen al hombre de flores, y probablemente hubo otras, y la última, es la que dicen, la última del Erectus, que quedase lo que quedase, pero que en un momento, saquen 195.000, no hay resto humano más moderno, más antiguo hasta hoy, pues eso les decía, hace 50.000, hay al menos cinco, Erectus, Neandertal, porque hace 28.000, estaban en Gibraltar, y grabaron en el suelo, de una de las cuevas, una planta de cruz latina, digo, no un plano, sino dos paralelas, cuatro paralelas, perpendiculares, y también nosotros, claro, y también el hombre de flores, el hobby, y he dejado este interrogante, para el hombre de Isova, y para el de Manisi, en unos instantes, que tampoco hasta ahora, hay fecha, de extinción probable, de modo que, al menos cinco, pues esta es la última, este sí es un homo moderno, es una subespecie, es decir, así lo clasificas, no es enteramente sapiens, lo llaman sapiens, hidaltu, cuando hay una subespecie, al nombre de la especie, le añaden un tercer nombre, tiene 158.000 años, estos son los homos más antiguos, que tenemos, nuestras especies, son estos, homo uno y homo dos, los llaman hombres de Kivis, también los encontró, el padre de Meabel Liki, no hay que citarlo antes, este es otro, el Josmeir, creo que es 40.000, bueno, de 40.000 hacia acá, ya no, incluso un poco más, ya no hay, ya no hay ningún problema, este que vemos abajo, es el de Quatze, ese que les he mostrado antes, que aparecía hace un momento, yacimiento en Israel, tiene casi 400.000 años, de yacimiento, de habitación, pero los restos son más modernos, y como ven, pues es un sábio, es un volumen craneal importante, y este, lo llaman también, hombre de ejército, pues estos son, hay otros, pues con esto hay un ocho, voy a decir, la semana que viene, más y mejor, lo siguiente es, estas especies que he mostrado, decir un par de cosas, de cada uno de ellos, y mostrarles esos objetos, que son los que pasan, están 300.000, 400.000, incluso otros más, un poco más.